la 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 El asesino El asesino cometió el crimen en aproximadamente tres minutos ¿Y cómo aparece? Con la cámara ¿Ah, se ve? Hola, hola Queremos ver ¿Ha habido un movimiento paranormal anoche? Nada No te asustes Por ahí se ve Corre El asesino cometió el crimen en aproximadamente tres minutos Va a salir corriendo ¡Zum! 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 Abajo ese, acá A la vuelta ¿Dónde era su vecina? Demos la vuelta para acá Vos siempre, ¿no? Con tu tema es esto, ¿no? En el blog La otra era del diablo en la discoteca, ¿no? Ay, Dios mío Señora, buenas tardes Una preguntita, ¿por aquí dónde era la discoteca Isla Brava? ¿Conocés? Más allá ¿Dónde apareció el diablo? ¿Es verdad? ¿Usted sabe más o menos la historia? ¿Nos puede contar un poquito, por favor? Y necesitamos saber si era verdad o no Supuestamente en una de estas oficinas fue que pasó el crimen Y en este pasillo, ¿no? ¿Se siente? ¿Ahorita va a pasar? Ah, ya está la luz primero, pero bueno No sé, no sé si era por lo que es de piedra pero se siente una pesadera Frío, ¿no? Sí Hola, chichi ¿Qué haces, nene? Oye, esto es lo... Lo del video del aguinillo de ropa cara ¿Lo puedo poner en mi blog? Claro, claro, dale ¿No hay problema? Ah, ya... ¿Está bien? ¿Dónde el frío? ¿Dónde el frío? Hace frío, pues cuando amanece Está con el aire a puto Sí Y de aquí me tengo que ir volando a vacunar a mi pelado, así que... Era eso nomás ¿Ecito nomás, pariente? Meta Ok, buenísimo Ya, nene Ok, chao, chao, gracias De una historia basada en hechos reales De esos grandes tumbes de épocas electorales Se las charlaron como las niñas de Evo Morales A todos esos tongos en las redes sociales Nada anda bien Y todo mundo sabe Que se vienen melea Melea mundiales No hay monoriel Ni bono escolares Y el canal Insuto sigue oliendo a los Fernández ¿De qué sirve que se ponga ropa cara? Si no hay tableta, no hay nada Ni el monoriel, pura charla De esos no tenemos nada ¿De qué sirve que se ponga ropa cara? Si no hay tableta, no hay nada Ni el monoriel, pura charla De esos no tenemos nada ¡Cona Ya papi! ¿Se le puede vacunar? No, si la doctora le va a decir. ¿Qué? Qué órgano. No dice cuándo. 8 de julio dice. Esto te lo tuve que atar pues, pero acá en realidad. ¿El día? A los dos días de nacido le pusieron tu tuberculosis, que es la BCG. ¿Y cuál fue la última? La última va a ser esta. 2017, va a ser 2018, ¿viste? La última se la puso el 9 de julio. Pues cosículo es. Bueno. Oh, jo propose lo que te vamos hacer. Creo que te vamos hacer. Pro» No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.